Ahora vamos a darle de comer zucchini, pero lamentablemente me parece que se parecen a abuelo José y los zapallitos no son sus preferidos, así que vamos a ver la diferencia con el video anterior. A ver Sofía, a ver Sofía, a ver Sofía, a ver Sofía, a ver. Sofía, que rico, que rico, no te gusta, el abuelo José te va a preparar unos zapallitos rellenos, Sofía, abrí la boca. Vamos Sofía, es rico esto, dale, verdurita hay que comer, am, am, Sofía, un poquito, ay está, que rico, que rico Sofía, muy bien. Sofía, Sofía, ay no, bien, va, vení, a ver, a ver, un poquito más, un poquito, dale, vamos, am, 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 no, vení, vení, am, 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 no, vení, am, am. que rico no le gustan las verduras hervidas esta chica es argentina ni el vapor no vení sufrida